Bueno pues como bienvenidos a este nuevo capítulo de Poder PDA Ahora como pueden ver, aquí estamos junto al Qualcomm Talk Smartwatch Donde Samsung ya se adelanto un poquito a Qualcomm Trae un Smartwatch con un poquito mas de especificaciones Pero bueno, este no esta nada mal Y va a cubrir un nicho de mercado en especifico Tiene una pantalla que se llama Mirasol Que permite verse tanto de día como de noche Ahorita vamos a ver alguna de las especificaciones Vieron ustedes que toque aquí abajo Bueno y aquí pueden ver ustedes el, el, como están, como es la pantalla Aquí nos vamos a ver los settings, a ver que es lo que trae este teléfono Para poder poner, como actualizarlo, va a ser actualizable obviamente Vamos a ver en la cerca de, que nos trae Bueno, como ustedes ven, bueno pues aquí saben que es lo que trae Si se alcanza a ver, verdad Ok, ahora si lo pueden ver bien Este, la fecha, el numero de serie Esta todo preparado, no? Se muestra este modelo Con esto, aquí le picamos nuevamente abajo y retrocedemos, no? Nos trae, si queremos ver como va la bolsa Si queremos reproducir música De nuestro teléfono obviamente Como nos comunicamos, un calendario Y nos trae varias opciones Como esta, también el clima Aquí podemos ver, pues como esta el reloj No? y las opciones que nos trae del reloj En la parte de abajo, aunque la pantalla dice, pues es toda tactil En la parte de aquí abajo es de donde se mueve, no? Ok, y puedes entrar a diversas opciones, no? Como carátulas y puedes ver todo como funciona Ok Supongo, y esto obviamente se va a ir actualizando Y nuevamente, pues le piquen aquí abajo Y algo que me parece muy interesante Es que tenemos aquí el cargador inalámbrico Que, pues es este, se carga por inducción Al igual que sucedía con los de Palm Este, funciona muy bien O sea, y es al mismo tiempo El que sirve para transportar los audífonos Que como ustedes vieron en la presentación Son dos audífonos que lleva En cada oreja y no están unidos Se conectan a través de Bluetooth los dos Y pues, se ve muy bien, no? Las especificaciones, pues se las estaremos poniendo Con más detalle En poder PDA Y bueno, aquí me gustaría compartirles Pues como se ve Traigo precisamente conmigo Mi Mi Ime Watch Que ahora voy a poner hasta aquí un ladito Para que comparemos en cuanto a tamaño Y bueno, pues aquí tenemos el Ime Watch En cuanto a tamaño Podemos ver como está En cuanto a ancho Y bueno, pues Ya ustedes estarán viendo con más detalle Que Que es lo que nos deparará El futuro para este reloj Que inicialmente estará de venta Exclusivamente en Estados Unidos Y tendrá un precio de venta Entre 300 y 350 dólares Así que Pues también Hay que tenerlo en cuenta, no? Muchas gracias por haber visto Este súper breve Primer vistazo Al Qualcomm Talk Smartwatch Estén pendientes Buenas noches ¡Ahora! Bajun Buenasно Bajun 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 Gracias.